En esta oportunidad vamos a desarrollar ejercicios de programación lineal a través del método gráfico. El método gráfico es un procedimiento que me permite solucionar problemas de programación lineal que involucran de dos a tres variables y consiste en representar restricciones que son nuestras llamadas inequaciones. Una vez representadas esas inequaciones obtener un polígono que llamaremos región factible y posteriormente hacer el análisis de cada uno de los vértices de ese polígono para determinar la solución más óptima al problema. Recordemos entonces primero cómo se grafican inequaciones en el plano. Para ello vamos a utilizar el programa GeoGebra que pueden descargar gratuitamente o trabajar en forma online. Iniciemos entonces con una desigualdad. Por ejemplo, 2x más 3 menor o igual a 2. Esto significa que voy a pintar una región del plano que satisface esa condición. Es decir, si yo tomo un punto dentro de esta región del plano se cumple dicha desigualdad. Tomemos otra. Por ejemplo, 2x más 2y menor o igual a 1. Y en este caso obtengo nuevamente una región del plano que si yo deseara tomar un punto en el plano, por ejemplo el punto 1,1, cumple dicha restricción. ¿Por qué? Si yo reemplazo x como 1 y y como 1, 2 por 1 me da 2, 2 por 1 me da 2 y 4 es mayor que 1 y por eso la región del plano que está sombreada es la superior. Desarrollamos el siguiente ejercicio. Una empresa tiene dos minas. La mina A produce diariamente una tonelada de antracita de alta calidad, dos toneladas de calidad media y cuatro toneladas de calidad baja. Es decir, contamos con tres características para esa mina. La mina B produce diariamente dos toneladas de antracita de alta calidad, dos toneladas de calidad media y dos toneladas de calidad baja. Igualmente tres características. La empresa que posee dichas minas necesita 70 toneladas de carbón de alta calidad, 130 toneladas de calidad media y 150 toneladas de baja calidad. Es decir, tenemos una requisición. Los gastos diarios de producción son de 150 mil pesos para la mina A y 200 mil para la mina B. ¿Cuántos días debe trabajar cada mina para que los costos de producción sean mínimos? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Como primer paso vamos a organizar nuestra información matricialmente. Vamos a definir cuáles son las variables con las que estamos trabajando. Vamos a establecer una función objetivo, es decir, aquella función que vamos a optimizar para maximizar o para minimizar. Estableceremos las restricciones que en nuestro caso son nuestras inequaciones. Utilizaremos el programa GeoGebra para hacer el desarrollo gráfico. Determinaremos cuál es esa región factible a tablajar y analizaremos cada uno de los vértices que me darían la opción óptima. Empecemos. Para ello vamos a leer frase por frase por frase y extraeremos los datos que necesitamos. La mina A produce una tonelada de alta calidad. Y vamos diligenciando nuestra tabla matricial. Produce dos toneladas de calidad media y produce cuatro toneladas de baja calidad. Siguiente párrafo. La mina B produce diariamente dos toneladas de alta calidad, dos toneladas de calidad media y dos toneladas de baja calidad. La empresa tiene ciertas condiciones. La primera que necesita que se produzcan 70 toneladas de alta calidad. Necesita de igual manera que se produzcan 130 toneladas de calidad media y finalmente 150 toneladas de alta calidad. Y como gastos diarios tengo que la mina A requiere 150 mil, en este caso vamos a utilizar sólo el 150 y la mina B utiliza o requiere 200 mil en costos. Es decir que tenemos dos variables, la que representa la mina A y la que representa la mina B. Por tanto vamos a utilizar la variable en este caso X y Y. Paso número 2. Una vez tengamos nuestra tabla organizada y ya hemos definido nuestras variables que en este caso es X y Y, establecemos nuestra función a optimizar que en este caso es la función de costos. 150 para la mina A y 150 y 200 para la mina B. Por tanto nuestra función Z o nuestra función a optimizar sería esta. Paso número 3. Tenemos que hablar de las restricciones del problema. Nuestra empresa requiere que de alta calidad se produzcan 70. Eso significa que lo mínimo son 70 toneladas pero podrían ser más de ellas. Razón de que utilice este sentido la desigualdad. De igual manera para calidad media la empresa requiere que se produzcan 130 toneladas o pueden ser más. Razón del sentido de la desigualdad y de igual forma para baja calidad. Y por supuesto si las dos minas están trabajando pues esperamos que X y Y sean mayor o en el peor de los casos igual a cero. Utilizaremos el programa geogebra para pintar cada una de nuestras restricciones para calidad alta, media y baja. Nuestra primera inequación decía X más 2Y mayor o igual a 70. Nuestra segunda restricción para calidad media de roca extraída es 2X más 2Y mayor o igual a 130. Nuestra tercera restricción 4X más 2Y mayor o igual a 150. Y nuestra cuarta restricción 4X mayor o igual a 0. Y quinta restricción 4Y mayor o igual a 0. De esta forma después de graficar cada una de mis restricciones podemos ver que la región que está compuesta por todos los colores o intersección de cada uno de esos semiplanos corresponde a la región superior. Es decir que mi región factible va a estar determinada por esta región del plano. Como no está cotada superiormente vamos a determinar un punto en Y y un punto en X para tener un polígono cerrado. Para ello entonces destinamos un punto en X que será 100, un punto en Y que será 100 y nuestro polígono o región factible que analizaremos será la que está subrayada en rojo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tomar cada uno de esos vértices y reemplazar el valor de X y Y que corresponde a la coordenada de ese vértice en nuestra función objetivo. En este caso tenemos cuatro vértices porque no vamos a tomar ni la cota superior en X ni la cota superior en Y. En este caso las coordenadas del punto A son 0,75, las del punto B 10,55, nuestro punto C 60,5, nuestro punto D 70,0 y reemplazamos en nuestra función objetivo porque lo que deseamos es minimizar los costos de producción. Utilizando nuestra calculadora los resultados son los cuatro que se ven en la tabla. Como la idea es minimizar los costos, eso significa que la respuesta que da optimización a nuestro ejercicio sería 10,000. Eso significa entonces que la mina A debe trabajar 60 días, la mina B debe trabajar 5 días y los costos mínimos de producción que se van a generar por día es de, en este caso, 100,000 pesos utilizando nuevamente las unidades de mil. Gracias. 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 Gracias.